Creo que él sabe lo que es Roma. Roma es la plebe. Les ofrecerá magia y la plebe se distraerá. Les quitará su libertad y seguirán rugiendo. El corazón que la hacen Roma no es el mármol del Estado, es la arena del Coliseo. Él les ofrecerá la muerte. Y ellos le amarán por ello.